El cenador de Amós, en la localidad cántabra de Villanueva de Pontones, se viste de largo para celebrar su mayoría de edad. Este restaurante, comandado por el cocinero Jesús Sánchez y su mujer Marian Ensala, no puede hacer mejor balance de estos 18 años y dice encontrarse en su mejor momento. Me acuerdo además de cuando estuvimos en Cana Cocina, las propuestas que presentamos allí, ya ha evolucionado y mucho. Ahora estamos en una etapa muy creativa, con una cocina siempre respetando el producto, siempre respetando y recordando los sabores tradicionales, pero poniendo técnica, poniendo imaginación, creatividad. Y yo creo que es probablemente, bueno, estoy seguro de que es el mejor momento del cenador de Amós ahora mismo. Para celebrarlo, nada mejor que reunir a amigos y a clientes en torno a la gastronomía. Y vamos a hacer una fiesta muy entrañable y a la vez muy gastronómica. Tenemos a un cocinero que es de nuestro equipo, que es argentino y está asando unos corderos y unas faldas de ternera al estilo criollo. Tenemos degustación de queso, sidra de aquí de Cantabria, anchoas. Dos señoras que están sobando anchoas, se llama sobar al proceso de limpiar la anchoa y después limpiarla de la salazón y ponerla en el aceite. En fin, yo creo que es una fiesta muy apetecible. Uno de los productos gastronómicos por excelencia de Cantabria son sin duda las anchoas. Y lo que se está haciendo hoy aquí es el proceso de transformación. Bueno, lo que se hace en primer lugar es lavar la anchoa, recortarla, sobarla, que es eliminar los restos de piel. En este caso, para estas anchoas que se comen al momento no hace falta eliminar toda la piel. Para la elaboración de conserva en lata, la piel reduce mucho la caducidad, por tanto es importante. Y el proceso de eliminar la raspa central y los restos de espinas de la zona del vientre. Florencio Sanchi Dian opone en esta celebración su arte cortando jamón. Yo creo que el cortador de jamón tiene que sentir en cuerpo y alma el espíritu del convenzal, ofreciendo placeres ocultos a su paladar. Un brindis por ese decimoctavo aniversario del senador de Amós.